¡Muy buenas tardes mis niños! Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy hemos venido al jardín. Vamos a ver qué es lo que observamos en este bello jardín. ¡Vemos muchas plantas! La primera parte de la planta que es muy importante es la raíz. Son estas ramitas que vemos aquí y que crecen debajo de la tierra. Por eso no la observamos cuando la plantita está creciendo. ¿Cuál es la función de esta raíz? Absorbe toda el agua para que la plantita crezca sana y buena. ¿Cómo se llama? Raíz. ¡Muy bien! Ahora vamos a conocer la segunda parte de la planta, que es esta de aquí, que permite sostener a la planta, porque si no la plantita se iría para otro lado. ¿Cómo se llamará esta parte de la planta, mis niños? Es el tallo. ¡Muy bien! ¿Y para dónde crecerá el tallo? ¿Para abajo o para arriba? ¡Muy bien! ¡Para arriba! Ahora vamos a conocer la tercera parte de la planta, que es de color verde. ¿Cómo se llamará esta tercera parte? Son las hojas. ¡Muy bien, mis niños! ¡Vean! Tenemos muchas formas. Por aquí hay otra. Y por aquí, ¿ves? Algunas son más grandes que otras. Otras son más pequeñas. Vamos a conocer la cuarta parte de la planta. ¡Flor! Veamos las flores que tenemos por aquí. Hay de muchos colores. Mira, ¿de qué color es este? De color fucsia. Mira, por allá. Tenemos las que son de color rojo. Mira, por aquí. Tenemos otras que son de color anaranjado. Tenemos otras por aquí, ¿ven? De varias formas y colores. Ya vimos las rojas, las amarillas, las moradas. Ahora vamos a hablar de la última parte de la planta, que es el fruto, mis niños. Por aquí tenemos una planta que nos está dando tomates. Entonces, ¿cuál es la última parte de la planta, mis niños? Son los frutos. Algunos me pueden dar ají, otros me dan tomates y mucha variedad de frutas. Bien, mis niños. Hemos vuelto a nuestro salón. Y vamos a recordar cuáles eran esas partes de las plantas que hemos conocido el día de hoy. La primera parte es aquella que está debajo de la tierra, que no la podíamos ver. Es la raíz que absorbe en el agua para que nuestra planta crezca. La segunda parte de la planta era aquella que la sostenía esta plantita para que no se caiga, para que no se balance y crezca recta. ¿Cómo se llama esa parte de la planta? Es el tallo. Muy bien. La tercera parte de la planta, que es de color verde y que observamos en el jardín, que había de muchas formas, son las hojas. Muy bien. Continuamos con las flores. Colores. Muy bien. Ellas también forman parte de la planta. Recuerden que vimos de muchos colores. Y por último, ¿qué dijimos? Que habían algunas plantas que nos brindaban algunos frutos. Muy bien. Así que recordemos. Aíz, tallo, hoja, fruto, flor. Y eso es todo. Estas son las partes de la planta. Hasta mañana. Hasta mañana.